Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, una semana más compartiendo con ustedes temas que sean del agrado y del interés de usted y de los suyos allá en sus hogares y bajo la producción de canal UCR, queremos compartir el tema de equinoterapia al día de hoy y para esto nos acompaña la equinoterapeuta Zuly Arias Ospina. Zuly, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Claro, y es que quería compartirles que el caballo es uno de los animales que acompañan el trabajo diario y además el ocio en nosotros los seres humanos, esto desde la antigüedad. Sin embargo, ahora lo podemos ver como parte de una terapia alternativa o complementaria de la que nos estará explicando hoy nuestra invitada. Esta actividad de la que le hablamos colabora en la mejora de las situaciones físicas o emocionales que sufren algunas personas, incluso podríamos abarcar un poco más y la invitada pues el día de hoy nos va a dar algunas recomendaciones al respecto. Y es que bueno, la equinoterapia uno normalmente Zuly no está familiarizado con el término, sería tal vez importante si nos introduce el tema, si nos cuenta que es la equinoterapia. En realidad el caballo siempre ha acompañado la historia del ser humano, lo ha acompañado en las guerras, en la industrialización y hay reportes desde los griegos donde lo recomendaban en los hospitales como un medio de relajación de los pacientes. Lo que pasa es que con todo esto de que vinieron las guerras y se dio otro enfoque al caballo, perdimos de vista lo terapéutico. En 1950 Liz Hartal compitió en las olimpiadas y cuando ganó la medalla de plata y se baja del caballo, la gente se da cuenta que es una persona con necesidades especiales y que tenía poliomielitis. Entonces los medios como que se enfocaron en ella y fue el primer equipo moderno que hizo una investigación sobre lo que es equinoterapia. En realidad la equinoterapia es un método terapéutico complementario que usa el caballo como un medio para compartir y para podernos hacer crecer. Los griegos plantean que la terapia es como un medio para buscar la libertad y realmente eso es lo que buscamos en equinoterapia y si a algún paciente le preguntas con o sin discapacidad cuál es la sensación que tiene cuando montan un caballo, te va a decir libertad. ¿Quiénes son las personas que son eventuales beneficiarios de una sesión o de varias sesiones de equinoterapia? ¿Cuál es ese perfil de paciente que ustedes dicen que se vería muy beneficiado de esto? Ok, hace 10 años pensábamos que la población como nuestro foco eran las personas con necesidades especiales. Efectivamente los resultados son asombrosos y es como un complemento en esa vida diaria y una forma en que ellos pueden desarrollar muchas habilidades. Pero con el tiempo la equinoterapia ha crecido más y nos hemos dado cuenta que trae beneficios también a diferentes poblaciones. Principalmente trabajamos con personas con necesidades especiales como niños con autismo, niños con síndrome de Down o jóvenes con síndrome de Down. También en casos de parálisis cerebral trabajamos lo que es adulto mayor, bulimia, anorexia, trabajamos problemas de autoestima, déficit atencional, problemas de aprendizaje. Es bastante amplio entonces la gama de utilidades que puede tener esta terapéutica. Sí, 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 inclusive hemos desarrollado, planteado intervención para mujeres mastectomizadas y con fibromialgia. Zuli, ¿cómo debería uno imaginarse una sesión de estas? Porque de pronto podría pensar que es ir a montarse en un caballo y realmente no, ¿verdad? Conversando de extracámaras usted me conversaba de que hay toda una planificación. Sí, en realidad para que sea terapia tiene que haber toda una planificación que tenga objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, si hay una estructura donde primero es el contacto con el caballo, donde hay un calentamiento, donde hay una interacción y una estimulación del foco principal de trabajo. Hay diferentes áreas en las que trabajamos, el área psicológica, emocional, aprendizaje, físico, es como las áreas en que nos enfocamos. Y depende de las necesidades del paciente, entonces planeamos las sesiones, qué vamos a estimular. Lo que pasa es que en el caballo es como que se magnifica esa capacidad de la persona para recibir toda esta información, porque tiene que estar mucho más alerta de su cuerpo, tener mayor percepción de lo que está sucediendo. Entonces, la estimulación es mucho más productiva, digamos. ¿Cuánto dura una sesión de esta? Bueno, depende del paciente, no es una fórmula exactamente para todos, pero va entre 45 minutos y una hora más o menos. Y eso se hace de manera semanal, se hace dos veces por semana, ¿cómo se aplica? Depende. Tenemos un formato semanal para estimular algún tipo de necesidades especiales. Y tenemos también un programa quincenal para chicos que están trabajando en procesos de autoestima. ¿Y ellos, eso normalmente, a dónde se dan esas terapias? Es que le hago las preguntas porque para irse formando uno una idea de lo que representa. Bueno, en realidad hay varios centros de quinoterapia. En mi caso yo trabajo en La Guásima y ahí tenemos los caballos, hay un espacio natural donde el paciente puede llegar, salir de su entorno y compartir con la naturaleza, tener ese contacto con todo lo que realmente hemos perdido mucho en este, por todo el desarrollo, las comunicaciones. Entonces, es una manera en que casi todos están en campo porque la gente se desconecta y puede llegar ahí a un espacio natural. Claro. Sí, Olivia, vamos a hacer una primera pausa porque me interesa mucho preguntarle por los beneficios eventuales que estos pacientes van a percibir a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo, social. Entonces, pues vamos a una primera pausa con nuestras notas del canal y pronto regresamos para compartir este tema. Regresamos a su telegravista Vivir Mejor. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, el día de hoy estamos compartiendo con la quinoterapeuta Zuli Arias Ospina y con quien estamos conversando acerca de todos los beneficios que la quinoterapia puede traer como terapia alternativa a los pacientes. Zuli, esa era la pregunta que yo quería hacerle. ¿Qué beneficios eventuales puede recibir un paciente en términos neuromusculares, en términos sociales, en términos cognitivos? Ok. Vamos a hablar de tres principios básicos que tiene la quinoterapia. Entonces, sería que transmite el calor, montar a caballo, que tiene un patrón de locomociones que cuando la gente va sobre el caballo es como si hicieras lo mismo que caminar. Es interesante. Sí, y en una posición perfecta a nivel mecánico, digamos. Entonces, es muy importante esto. Y también las pulsaciones, la estimulación que se hace a nivel de neuroplasticidad, que sería como señales que van para que haya una estimulación a nivel cerebral. Ok. Entonces, a partir de estos principios podemos pensar en que si una persona, por ejemplo, con parálisis cerebral, que hay problemas para hacer los ejercicios, que siempre tiene como una rutina. Entonces, cuando llega el caballo, el caballo va a ayudarle a que tenga una mejor circulación, a que tenga una mejor postura, a que haya estimulación a nivel muscular. Es un ejercicio maravilloso para ellos. Y para cualquier persona, en realidad. Sí. Que también, es que cuando yo la escucho, pues también me voy formando en el imaginario cómo debería ser una sesión. Y tal vez me gustaría que usted nos ejemplifique cómo hacen un ejercicio, por ejemplo, con un paciente con síndrome de edad o un paciente con parálisis. ¿Cómo es que lo trabajan? Ok. Primero, hacemos todo lo que es el contacto con el caballo. El caballo es un animal que, si tú dices, es caballos de fuerza, es porque simboliza esto, la fuerza, el poder. Entonces, hay gente que se siente como muy intimidada. Entonces, a la hora de que puede llegar al caballo, ser amigo del caballo, dominar en parte al caballo, pues la autoestima inmediatamente se ve afectada positivamente. Entonces, primero hay todo este contacto. Después, trabajamos todo lo que es estimulación a nivel físico, hay calentamiento. Y estamos practicando lo que se llama el asiento profundo, que es montar de la forma correcta. Que ahí es donde se da la estimulación perfecta. Y después, hacemos lo que es ejercicios específicos de las necesidades del paciente. Si un chico tiene problemas de concentración, entonces empezamos a trabajar la parte sensorial para que haya una mayor concentración. Ejercicios como jugar con bolas, letras, tareas donde tenga que seguir unas instrucciones. Hay niños que llegan que no pueden siquiera seguir una instrucción porque no pueden concentrarse. Entonces, ahí estás limitado al caballo. O sea, hay una situación que es riesgosa para él. Entonces, no puede estar desconcentrado. Está aquí presente. El caballo hace que esté aquí presente. Y trabajamos con un equipo donde hay una persona que lleva el caballo, dos asistentes y un terapeuta. Terapeuta, todos entrenados para cualquier emergencia. También, al principio, cuesta la parte de la postura. Entonces, para enseñar la postura, para poder trabajar. Y se hacen juegos. Es muy, muy... Muy lúdico. Sí, muy lúdico. Hay música, hay juegos, hay olores, hay estimulación a nivel sensorial. Es de acuerdo a la necesidad del paciente. No hay como algo exacto. Pero sí, un formato de lo que es el vínculo, lo que es el calentamiento a nivel físico. Y luego, cuando logramos esa postura correcta de estimulación, entonces viene la actividad de fondo. Lo que vamos a trabajar con cada uno. Todo eso que usted me menciona es lo que ustedes conocen como formación asistida con caballos. Bueno, la formación asistida con caballos es una parte ahora que estamos trabajando en la equinoterapia que tiene que ver con que el caballo es 600 veces más perceptivo que el ser humano. Tiene todo un lenguaje corporal que nos lee inmediatamente. Tú me puedes engañar a mí diciéndome que estás bien, pero el caballo se da cuenta de que no estás bien. Porque él lee tus movimientos. Entonces, nosotros hemos aprendido a poder comunicar, a poder leer esta comunicación del caballo. Y entonces, son grupos donde el caballo está trabajando desde el principio de las manadas con los niños. Y entonces, ahí se trabaja lo que es liderazgo, comunicación asertiva, habilidades sociales para poder trabajar como equipo entre los chicos que están participando. ¿Y qué tipo de ropa se utiliza para ir a una terapia de estas? Bueno, realmente, siempre como, siempre como, no es muy diferente a lo que la gente acostumbra ir a montar a caballo, que en botas, que de todas estas cosas, ¿no? Ahí es, por ejemplo, si un chico necesitamos exponerlo a toda la parte sensorial, entonces, va lo más expuesto posible, porque tiene que vivir las texturas, tiene que vivir esta experiencia del caballo. Entonces, es muy importante, pues, que esté cómodo y que esté seguro. O sea, no se necesita utilizar algún tipo de traje especial o ropa especial. Para el paciente, no. Nosotros sí, pues, sí usamos una seguridad, pero para ellos es exponerlos, más bien a la experiencia. Entonces, van lo más cómodo posible, por lo regular. Muchos chicos vienen con licras, muy expuestos, muy expuestos a la experiencia. Es que, le pregunto, porque entonces es una actividad bastante segura, no tiene que ir como forrado con cascos y cosas así como muy protectoras. El casco sí es indispensable, el casco sí. En ese caso, sí, el casco es indispensable. Pero nosotros trabajamos mucho que sea muy expuesto. Para eso tenemos un equipo. El equipo está alerta. Hay asistentes a cada lado y un terapeuta que, inclusive, cuando vamos a enseñarle al chico por primera vez a montar, pues, hacemos lo que se llama hipoterapia, que es monta gemela. Yo, como terapeuta, le estoy enseñando con mi cuerpo, con el paciente, en esta posición, en el caballo, para que le enseñe a respirar, a llevar la postura, a cómo tiene que sostenerse, a trabajar el equilibrio. O sea, lo van acompañando en el mismo caballo. En el mismo caballo. Y no es en otro caballo. Ajá. Entonces, es una forma de poder, pues, trabajar la seguridad también. Y transmitir, claro, transmitir la seguridad. Y transmitir todo eso. Suli, tenemos que ir a una segunda pausa para retomar luego el tema y que ustedes nos puedan seguir ampliando, que usted, perdón, nos pueda seguir ampliando al respecto. Por favor, allá en sus hogares, quédense con nosotros y ya casi regresamos. La equinoterapia está considerada una terapia integral, que además de cumplir funciones fisioterapéuticas, ofrece amplios beneficios en el área psicológica. Antes de iniciar con esta terapia, es importante seguir una serie de recomendaciones. Infórmese adecuadamente. Consulte con su médico si existe alguna contraindicación. Visite antes el lugar donde se realizará la terapia. Por la naturaleza misma de este tipo de actividad terapéutica, no es recomendable que la practiquen personas que sufran de incontinencia urinaria, insuficiencia cardíaca, problemas óseos, alergias a los animales o fobia a las alturas o a los animales. Debe estar seguro que se utilicen caballos que demuestren confianza, acostumbrados a ruidos y movimientos bruscos para que permanezcan tranquilos y con carácter paciente, tolerante y cariñoso. La raza del caballo no es tan importante, pero sí que sea fuerte y resistente. Es indispensable que los terapeutas estén capacitados. La equinoterapia solamente puede ser practicada por expertos. Continuamos con más de este tema en Vivir Mejor. Regresamos a su televerista Vivir Mejor el día de hoy desde la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, compartiendo con ustedes el tema de la equinoterapia. Y nos acompaña Zuli Arias, que es equinoterapeuta y con quien estamos compartiendo los rasgos más importantes de esta terapéutica Zuli. Y en el bloque anterior hablábamos de los beneficios que esta equinoterapia trae a los pacientes, pero se nos quedó hablar de la parte de autoestima, de la parte de confianza. Tal vez si nos amplían ese aspecto. Que en la parte de autoestima, los niños y las personas, si nunca han montado en caballo y logran dominar esto, entonces se empoderan. Es una forma de empoderarse. Como decir, lo logré. Lo logré. Imagínate una persona con necesidades especiales que puede llegar a manejar el caballo, que en su familia nunca antes ninguno haya dominado un caballo. Entonces hay todo el rol de la familia, de cómo se comparten las fotografías, de contarle a cuando llegan, ay mira, es que estaba montando en caballo. Claro, el tema de la autoestima inmediatamente y eso con muchas poblaciones. Por ejemplo, un adulto mayor que no ha montado, una señora que nunca ha montado. Que en su vida ha tocado un caballo. Sí, entonces que logre montarse, que logre hacer los ejercicios, que logre toda esta parte. Además lo que transmite el caballo en sí, lo que hablábamos de los que decimos caballos de fuerza, porque simboliza también esa fuerza que hay dentro del caballo. Entonces el compartir, el dominarlo, hay como todo ese empoderamiento que es muy importante. Sí, Zuli, ¿y cuánto dura normalmente una terapia de estas? ¿Dura semanas, dura meses, dura años? ¿Es variable? Un proceso de autoestima suele ser más corto, digamos. Como que hay programas que montamos específicamente que van de 12 sesiones, más o menos, para trabajar con chicos y con adolescentes. Y hay procesos a nivel físico donde estamos estimulando para lograr equilibrio, postura, otro tipo de objetivos que perseguimos, que tengo pacientes que llevan 5 años con nosotros. Es un proceso gradual. Sí, depende de lo que se vaya a trabajar y de los objetivos que estamos persiguiendo. Porque hay gente que quiere seguirlo haciendo para mantener su condición a nivel físico. Entonces seguirá yendo, como ir al gimnasio, por ejemplo. ¿Me entiendes? Es como depende de los objetivos. Y si es para los objetivos los trazamos, ponemos un tiempo y vamos viendo el progreso. Entonces no es relativo. No te puedo decir exactamente cuánto dura. Tengo entendido que no es cualquier caballo el que puede servir para hacer este tipo de terapia o que es un caballo que tiene un entrenamiento muy especializado. Es importante este tema por el tema de la seguridad que hablábamos ahora. Deben ser caballos muy especiales, como el temperamento. Debe ser un temperamento muy manejable, pero también un caballo muy inteligente. Porque se van a trabajar con muchas cosas que pueden provocar estrés en un animal que no esté acostumbrado o que tenga un trauma. Entonces hay un entrenamiento que se hace con el caballo. Ellos son caballos muy especiales, son caballos muy perceptivos. Se convierten en el co-terapeuta con los chicos y para ellos es muy importante el trabajo con ese caballo. Entonces se sensibilizan porque debe ser un caballo que tenga que aguantar las bolas, los sonidos, el berrinche de un chiquito de pronto. Entonces que no se estrese por eso, por eso tiene que ver mucho con la relación que tenga con el terapeuta y el trabajo que se hace de doma con ese caballo. Caballos mayores de 5 años, que no hayan sido maltratados, que tengan un temperamento muy dócil. Sí, porque normalmente vemos que el caballo se asusta fácilmente. Sí, por su naturaleza, porque es depredado. Entonces la forma de ellos asegurarse es huir y trabajan en manadas. Por entonces, si yo soy manada con mi caballo, yo le doy esa seguridad y le doy ese entrenamiento y se sensibiliza todo lo que hay en terapia, entonces es muy seguro, es muy seguro. No dejan de ser caballos que pueden reaccionar en alguna situación de miedo, pero sí es muy seguro en ese sentido, si se trabaja muy bien con el caballo. Esto es muy importante, es muy básico en la terapia tener un buen caballo y trabajar mucho con ese caballo y que él sea sensible a todas las cosas que nosotros tengamos. Primero sensibilizarlo con las bolas, con los juguetes, con todo lo que vas a usar. Él debe conocer para qué es eso. Zuli, pienso allá que, pensando más bien en que allá en casa puede existir alguna persona que siempre ha sentido que tiene alguna conexión especial con los esquinos y que quisiera eventualmente introducirse más como en ser terapeuta en este proceso, ¿existe aquí formación? ¿Tienen que salir del país a recibir la formación? ¿Hay escuelas? Cuando nosotros empezamos tuvimos que salir afuera y se hicieron varias capacitaciones, Asociación Mexicana de Equinoterapeutas, Pacago en Argentina, Hipóvis Caballos en Equilibrio en Colombia, varias cosas que tuvimos que hacer. Pero ahora hace seis años tenemos una alianza Ecos Equinoterapia y Animales, que es mi proyecto, donde hemos hecho una fusión para poder capacitar personas y empezamos con talleres de informativos y ahora hemos diseñado un plan de capacitación avalado por la Asociación Mexicana de Equinoterapeutas y ya es un proceso de siete meses donde hay unas exigencias a nivel profesional, digamos, que estén involucrados en el área de la salud, en el área de la educación o en el área de los equinos para formar a nivel terapéutico a estas personas. Ahorita tenemos estudiantes que vienen desde San Carlos, que vienen desde Guanacaste, de muchos lugares, porque nuestro interés básicamente es que la terapia sea accesible para las personas. Es una terapia que es muy beneficiosa, pero que la gente la ve muy inaccesible, muy costosa o muy difícil de acceder, pero no es cierto. Nosotros hemos trabajado estos seis años para tratar de que sea más accesible y tenemos estudiantes que ya están, fisioterapeutas que ya están trabajando en varios lugares del país. Entonces, es muy importante esta capacitación y nosotras la estamos... Sully, ya casi se nos acaba el tiempo del programa, pero sí me gustaría que usted nos regale algunas recomendaciones generales para aquellas personas allá en sus hogares que estén pensando de que efectivamente la quinoterapia podría ser una buena opción para sus hijos o para sus familiares. Es muy importante que se informen, que se informen, que puedan visitar el lugar donde quieren llevar a sus chicos. Definitivamente es una terapia que es muy recomendable, que abarca muchas áreas, que es muy integral, es muy, muy integral. Entonces, es muy importante que se puedan informar, que visiten los lugares, que se aseguren de que los caballos que están usando, de los terapeutas, que conozcan las personas... Que vayan, vean una terapia. De pronto eso no se paga por ver una terapia. Que vayan, vean una terapia y de verdad que es muy, muy, muy recomendable. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Así que queden ese paso. Bueno, muchísimas gracias, Uli. Realmente, pues, es un tema, como le dije al inicio del programa, pues, bastante nuevo en el concepto de nosotros, los costalicenses, es poco lo que vemos, lo que escuchamos en el día a día de este tipo de terapias alternativas. Y ojalá que allá en los hogares, pues, la gente haya podido, pues, informarse y conocer un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado, pues, al final de este capítulo. Muchísimas gracias a todos y todas que estuvieron a lo largo de este programa con nosotros. Recuerden que pueden vernos todos los días lunes a las 3 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche y los jueves a las 11 de la mañana. Por su sintonía, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.